Bueno amigos pues continuamos en este día especial El 11 del 11, ya han pasado muchos participantes hablando o dando su opinión sobre qué es para ellos este día Y ahora le toca el turno a Tiburcio Camay que está en México Tiburcio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Alberto, muchas gracias por invitarme a este evento del 11-11 Me parece un evento muy importante donde mucha gente pues ignora muchas cosas, ¿no? Es donde debemos hablar un poquito de ello para que esta gente vaya comprendiendo, vaya entendiendo muchas cosas Oye Tiburcio, quiero decirte una cosa que mucha gente seguro que no lo sabrá Gracias a vosotros, a la cultura maya, se empezó a hablar de los portales O sea, esto de los portales es relativamente nuevo Y fue con la profecía vuestra de los mayas, de que el fin del mundo venía en el 2012 Pues que la gente empezó a interesarse con esto del 11-11, del 12-12, de los portales O sea que parte de que la gente se había abierto espiritualmente, haya despertado Es por vosotros, por los mayas Tú me dijiste un día que te entrevisté aquí, que tú dabas gracias a esto, a esta confusión O a esta mala interpretación, porque gracias a eso se os conoce más a los mayas, ¿no? Tiburcio Sí, así es, ya nos va a difundir, exactamente Porque, ¿qué ocurre con nosotros los europeos o con Occidente, que los que estamos más lejos de allí? Que vemos todavía al pueblo maya como eso, como indígenas que están ahí No, no acabamos de entender qué hay detrás, qué maravillosa cultura hay detrás de los mayas Sí, porque mucha gente todavía nos sigue viendo como inferiores Como gente sin sabiduría, como gente sin conocimiento Como gente sin talento, sin idea, sin nada Son gente que piensan que nosotros estamos apagados No tenemos idea, no tenemos iniciativa, no tenemos nada, ¿no? Entonces, yo pienso que es eso Entonces, pero no Nosotros tenemos muchas cosas de conocimiento Muchas cosas que nos dejaron nuestros abuelos, nuestras enseñanzas Que hay veces, pues no hay la oportunidad, ¿no? De darlo a conocer Entonces, por medio de ustedes, por medio de esas entrevistas Pues es donde nos estamos dando a conocer Y dar a conocer todo esto místico Que envuelve la espiritualidad La profecía maya del 12, del 21 del 12 Decía que ese fin del mundo realmente Era el fin de una forma de pensamiento Y un nuevo pensamiento Han pasado 10 años desde eso, Tiburcio ¿Tú crees, Tiburcio, tú crees que en estos 10 años Ha habido realmente un cambio, un despertar, como se decía? Sí, hay un cambio Exactamente hay un cambio, hay un despertar Y ese despertar pasó hace unos 3 años hasta ahora Con la pandemia Es algo donde se acabó un siglo Por ejemplo, del 2012, del 12-12 Se acabó un siglo de 5125 años Eso sí lo dijeron los mayas Pero los mayas nunca habían dicho el fin del mundo Porque eso nadie lo sabe Ni nosotros Porque además, la expresión maya Para el fin del mundo No existe, ¿no? Fin del mundo, así, esa palabra No hay un fin del mundo Habrá tal vez haya fin de la humanidad Tal vez Pero un fin del mundo no hay No hay algo donde es ilógico todo eso Pero sí hubo una conjunción Donde mucha gente pensó que era el fin del mundo Y mucha gente se sujecionó Mucha gente vino a Mérida, Yucatán A asesorarse especialmente Si de verdad era el fin del mundo A mí me tocó, por medio de la Secretaría de Cultura Atender a un señor de Holanda No sé qué era de ella, de Holanda Que agarró un vuelo especial para Yucatán Venir Y buscar a un shaman Que le dijera esto La Secretaría de Cultura me habló a mí Y para ir a esa entrevista Y donde él me aseguraba Si era el fin del mundo Le dije, no En ningún libro está En ninguna estela En ningún escrito Está el fin del mundo Lo que sí está es el fin del siglo De 5125 años De veras, sí, de verdad Yo no estoy mintiendo Usted puede revisar libros Puede checar lo que usted guste En ninguna parte está puesto El fin del mundo Y él agarró y me dice Pues muchas gracias, señor Usted me ha quitado un peso de encima Y se volvió a regresar al aeropuerto Y se regresó a Holanda Digo, qué, qué Fíjate, hubo un viaje Desde Holanda hasta México Desde Holanda para saber Que era el fin del mundo Digo, qué gente Digo, no, pues Y así hubo varios Mucha gente Me entrevistaron Muchos periodistas De todas partes del mundo Estaban en Yucatán Estaban viendo todo esto Y tuve la oportunidad De que me entrevistaran De Argentina De Chile De Perú De muchas partes ¿Cómo la cultura maya Con su sabiduría Con la astrología Con todo el conocimiento Que tiene ¿Cómo puede llegar a Occidente A estos que siguen pensando Que los mayas son todavía De estos indígenas Que van con lanzas? ¿Qué mensaje? Sí, porque hay gente Que lo piensa todavía Tiburgio, ¿qué mensaje Puede dar la cultura maya Aquí, a Europa A nosotros Para que podamos Abrir un poco los ojos Y dejarnos De tanta tecnología Y tanto estrés? Pues todo eso Es nomás cuestión De enfocarse en algo De enfocarse A una nueva forma De vivir A un nuevo pensamiento A una nueva energía Que amanece a cada día Entonces todo eso Es enfocarse a ello Y hacer un lado Por ejemplo Esas ideas de pensar En que los mayas Usaban tabarrabos Usaban lanzas Usaban flechas No, ya no Ya eso no Ya los mayas De ahora Vamos a estar Más civilizados Ya somos ropa ¿No? Entonces ya Ya no hay tanto salvajismo Como Tenés teléfonos Ordenadores Exactamente Sí, exactamente Entonces todo esto Hay que tratar Pues de Sí, es cierto Hace falta ¿No? Por la comunicación Así como estamos hablando Ahorita Nos estamos viendo Si no existiera Esta tecnología Claro Pues posiblemente No conocerían A cultura maya Exactamente Entonces para todo esto Pues sí es necesario Pero no tanto Hay que dejar un poquito Eso Hay que entregarlos Un poquito más A nuestra propia naturaleza Darles gracias A Pues como siempre han dicho ¿No? A los cuatro elementos Darles gracias Gracias a la madre tierra Gracias al universo Gracias a nuestra naturaleza Entonces todo esto A ir agradeciendo Toda esa energía Que siente la madre Que le estás dando Cuidar nuestra madre tierra Nos empieza a envolver Eso místico Esa fuerza Vamos a ver No sé si es magnética No sé cómo decir Pero esta fuerza invisible Que nos empieza a envolver Espiritualmente Te empieza a envolver Y te empieza a dar Lo que uno anhela Lo que tú quieres O lo que deseas tener Sin que te des cuenta La misma naturaleza Te lo va dando Poco a poco Y tu cambio Te va viendo Tú no lo ves Por la gente que te rodea Si ve el cambio Si nota el cambio en ti Esta es la parte Donde debemos estar enfocados Una duda que tengo Porque no conozco muy bien La astrología maya He leído algún libro Pero muy por encima Se supone que en el 21 del 12 Acabó un ciclo Como has dicho tú De seis mil y pico de años ¿No? De cinco años Sí Vale Entonces se supone Que ahora estamos Desde hace diez años Empezando otro nuevo ciclo Sí Así es Exactamente Y ese nuevo ciclo ¿Cómo lo ves los mayas? ¿Cómo lo ves tú? Esa Es el nuevo camino Que hace diez años Hemos empezado Pues esos diez años Este nuevo camino Yo lo he visto Con tropiezos Con tropiezos Porque hay cosas Que suceden Que no estaban En cuenta Por ejemplo El cambio del ciclo Empezó desde el 2012 ¿Ah? Y vino la pandemia En el 2020 En el 2020 Es el cambio Perdón 2020 Sí, como 2020 Empezó la pandemia Entonces este cambio De siglo Es donde está En el En el libro El El CAL El número 20 Que es el CAL Es el cierre El CAL Es el cierre Del siglo Exactamente Entonces Este es cambio De siglo Cerró En este 2020 Y es cuando Brota la pandemia Porque en cada siglo Hay pandemia Hace cien años Hubo una pandemia Que hay No sé En todas partes Igual De la peste De la fiebre Algo así hubo Que es En el alboreto En España Estuvo la gripe española En 1914 Ander La gripe española Entonces fue Este cambio de siglo De hace Cien años Por decir Cien años Donde Mira este cambio Dio a esa pandemia Lo que pasa Que en esa época Gente que vivió Esta parte De la pandemia No Estuvo Para decir O para prevenir Lo que venía Después De esa pandemia Es como ahorita Ahorita estamos viviendo La pandemia Lo que nos dio Y te aseguro En cien años Cuando acabe este siglo Va a venir Otra pandemia Y desde De esta pandemia Que estamos pasando Nadie va a hablar De ello Porque la generación Ya terminó Por ejemplo Yo viví esta pandemia Y entre cien años No va a tener Ciento sesenta y cuatro años Sería imposible ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Exactamente ¿Quién sabe? Pero Ya no ve quien diga No, es que cien años Con esta pandemia Pasó esto Pasó no Nada Si son historias Que quedan Que se van Transmitiendo Se van leyendo Se van diciendo Entonces Es algo donde Nadie puede prevenir Lo que va a suceder ¿Y qué energía sientes Tiburcio Para 2023? ¿Cómo notas? ¿Cómo sientes El 2023? Anoche Casualmente Tuve un ritual De fuego Porque acá En Mediante Celebró la noche blanca La noche de cultura La noche blanca Y todo eso Entonces yo hice Un ritual Anoche de fuego Donde el fuego Pude vislumbrar De que este 2023 Viene con cosas Muy positivas Para todo el mundo Se acabará La guerra De Rusia Con Ucrania Exactamente Se debe acabar La guerra Se debe acabar Todo eso Malo Que está fluyendo En nuestra Madre Tierra Es todo eso Se debe determinar Debe haber una Armonización Un despertar espiritual Un pensamiento Positivo Hacia el prójimo Por ejemplo El saludo que te digo En la que echa la que En yo soy tú Y tú eres yo Entonces ¿Cómo te voy a hacer daño? Entonces todo esto Viene Viene porque Está despertando la gente Y hay mucha gente ahorita Por ejemplo Europeos Más que nada Que les interesa Mucho saber Sobre la cultura maya Sobre la espiritualidad maya Entonces todas esas personas Que vienen Acá en Ucatán Y si hay oportunidad También de enseñarles De decirles Se les platica Se les transmite Yo les digo Que cuando lleguen A sus tierras Platiquen Hablen de esto Hablen de esta parte espiritual Comuniquen Transmitan Pues esto yo pienso Que con el tiempo Va a ser eco Sobre transmitiendo Transmitiendo Y transmitiendo Sabes Tiburcio Que hay gente Que aprovecha Estos portales O sea El 11 El 11 El 12 El 12 Cuando hay estas fechas Aprovechan como para Como para captar Energías especiales Pensando que Que en estos portales Va a haber milagros O va a haber un rayo Y les va a cambiar Pero como decía Javier Santos Uno de los participantes Los portales Son solo una etiqueta Uno tiene que cambiar El 11 El 11 Y el 12 Y el 13 Y siempre Así es Uno mismo tiene que hacer Lo suyo Para poder captar Toda esa energía positiva Cuando La última que hablamos Que hablabas De Bendecir Me acuerdo que decías Bendecir el agua Y demás Quizás La gente da muy por hecho Tiburcio Que tiene agua Que tiene ropa Que tiene cosas Y no bendice nada Como ya lo tiene Quizás también Habría que trabajar En reconocer Las cosas que tenemos Que otros no tienen Algo tan Tan humilde Como el agua Pero tan necesario ¿No? Bendecir las cosas Que tenemos Y todo esto Pues hay que dar Las gracias Gracias que tenemos ropa Gracias que cantamos ¿Por qué le cuesta ¿Por qué le cuesta A la gente Tanto bendecir Dar gracias? Yo pienso Que todo esto Le cuesta mucho A la gente Por su soberbia Por su vanidad Y su orgullo ¿Cómo voy a decir Gracias? Que esto me lo he ganado Yo con el sudor De mi frente ¿No? Exactamente Es el orgullo Es la soberbia Y es la vanidad Que hay dentro de ti Que no te hace mirar Con humildad Las cosas que tienes Las cosas que posees Esa parte Donde su orgullo Su vanidad Que yo soy Y yo gracias A mi trabajo Tampoco lo dice El pie entre el sol Lo puede Y no Siempre hay que dar gracias Hay que beneficiar el trabajo Porque ganamos Tiburcio Estamos viviendo Como dices tú Desde hace 10 años Como un despertar ¿No? Una apertura De conciencia Y demás Pero es que hay algunos Tiburcio Que yo creo que se creen Que por Por hacer yoga O por No sé O por Recitar un mantra O cosas así Ya Ya No Ser espiritual Despertar Es algo más profundo ¿No? Es una forma de vida ¿Cómo ven los mayas esto? Sí Es algo muy profundo Es algo donde Vuelvo a repetir Donde hay que dar Gracias a todo Con nuestra madre naturaleza Porque no es solo Por sentarme Hacer mis manitas Hacer yoga Es bueno No digo que sea malo No Es bueno Porque estás buscando También la parte espiritual Estás haciendo tu lucha Claro También También hay que agradecer Y todo eso Depende Siempre yo veo Que agradeciendo Es cuando requieres más Porque si no Unas gracias A nuestra madre naturaleza Las cosas que consumimos Las cosas que tenemos No fluye nada Sí Queda como en stand-by Todo quieto Todo normal Todo Y así está viviendo Mucha gente Mucha gente Mucha gente vive Aquí en el stand-by Eso lo ve normal Más no Hay que mirar Un poco más Allá de nuestras narices Hay mucha gente Que dice Que cree en Dios O que es espiritual Porque va a la iglesia A la A su iglesia A la que sea Testigos de Jehová Católicos Mormones La que sea Pero es que Dios ¿Dónde está? Está en las iglesias Tiburcio ¿Dónde está Dios? Dios está en todas partes Dios no necesita templo Y te nace tu corazón Comunicarte con el Creador Te puedes parar En un rincón En un parque En donde estés En la calle En donde tú estés Fídele Órale Y él Te va a mandar Una respuesta Una solución ¿Cómo? Por medio de un animalito Por medio del viento Por medio del canto De un pájaro Por medio de una mariposa Por medio de una libélula Así te va a contestar Dios Porque los religiosos Los que Van A las iglesias Dicen que hay que Coger el rosario ¿No? Rezar Mucho Para que Dios te escuche Pero Yo creo que no Como estás diciendo Que Dios Nos escucha De una forma Más sencilla ¿No? Tiburcio Sí Yo pienso que esa gente Que reza el rosario Sí es bueno Porque creen Al es como yo Antes de empezar un ritual Yo siempre digo En el mantel que pongas Hay una mariposa Voraz del universo Donde Digo Esta mariposa Se tomó una foto Un tararguelles Tomó esta foto En el universo Y salió esta mariposa No sé cómo es que En estas tierras mayas Se plasmó Y se empezó a durar Como El señor de la medida Y del movimiento Llámese Es como Yo les digo a las personas Antes de empezar un ritual Nadie Conoce Verdaderamente El rostro de Dios Nadie Nos imaginamos Los pintores Ojos azules Pelo largo Que barba Y que no sé qué bueno Así hacen las figuras de Dios Pero nadie La conoce Llámese Jehová Llámese Buda Llámese Alá Llámese Mahoma Llámese Junapú El nombre que le queramos poner Siempre va a ser De un creador No hay dos creadores Ni tres creadores Solo hay uno Que existe En todo el universo Que tú le puedes llamar Como quieras Como tú quieras En la religión que estés Sabadista Budista Pentecostés El nombre que tú estés Tú lo adoras Hay mucha gente Acá en Yucatán Que no tiene imágenes No han venido a visitar Oye esa imagen Para que las adoras Que no sé qué Está ya colgadita Yo no las adoras Tengo colgadas No a mí no me quitan nada Ni nada Y esta figura Que es esto Entonces agarran No pues ¿saben qué pasa? Honestamente Yo soy espiritual maya O escuchan eso Y ya me dejan Y se van Y ya no vuelven No toca La palabra de Dios Así pasa A mí me gusta Escuchar de todo Vienen mormones Adelante Pase Vienen sabadistas Adelante Que pase Que te invita a mi templo ¿Dónde queda tu templo? Tal lado Ok, tal día me tienes ahí Y empiezo a ir Empiezo a ir Empiezo a ver Qué es lo que ellos hacen A mí me gusta convivir Con toda esta gente ¿Por qué? Porque a mí me sirve El aprendizaje Empiezo de qué Hace Que esto Que no tiene esto Que no tiene lo otro Ok Es su religión Te respeto Perfecto Es como una vez Está ahí en un templo Llega Una persona Está ahí hablando Con el pastor Y me dice Esta persona Buenos días Yo le contesté Buenos días hermano Hermano Me volteé a ver Y me dice No, yo no soy tu hermano Porque tú me estás bautizado No, yo no soy tu hermano Entonces, ¿qué eres? ¿Su primo o qué eres? Le dije ¿Acaso tu sangre es azul Y la mía es verde? ¿O somos rojos los dos? A la noche fue Y siguió el pastor Hablando conmigo Se fue el pastor A rato Vino la persona Y me envió Y me dice Disculpa mi hermano Si somos hermanos Menos mal Que recapatito Oye Tiburcio Cuando te entrevisté La primera vez Aquí en este canal Hace ya tiempo Me impresionó algo Bueno, me impresionaron Muchas cosas de ti Pero cuando te entrevisté La primera vez Me impresionó Que tenías varios artilugios Varias cosas Que me enseñaste Y sacaste una caracola Que dijiste que Eso era el sonido de Dios Y la tocaste ¿Te acuerdas? La primera vez La tienes ahí Sí Bueno, mientras Tiburcio va por La caracola Es un elemento Que utilizan Los mayas Para sacar O comunicar El sonido De Dios Que Bueno Es algo impresionante No tanto por el sonido Sino yo creo que Por la connotación Que tiene utilizar La que la vais a escuchar Antes de hacerla sonar Explícanos bien Qué significado profundo Espiritual Tiene esa caracola Para el hacerla sonar ¿Qué hay detrás De ese sonido? En esta caracola Para nosotros Es muy sagrado Porque viene del mar El mar es agua Es vida Para que una caracola Se forme de ese tamaño ¿Cuántos años Tienen que pasar? Muchos Claro Muchos años Para que tenga una caracola El espiral Que está adentro Es un espiral Y cuando uno Lo sopla Para nosotros Este sonido Se va A la dirección Que lo pone Si yo lo pongo Al oriente Se va al oriente El sonido El sonido Llega A oídos Del guardián Que tenemos En el oriente Espiritualmente El oriente De escuchar Los tres toques De caracol Sabe Que se va a hacer Un ritual Que va a iniciar Un ritual Entonces Yo me imagino Yo Que abre las compuertas Para que pueda salir Esa energía positiva Empieza a venir La energía Empieza a venir La espiritualidad El alma De nuestros ancestros Porque el caracol Está puesto En la Biblia maya Que es el Popol Bum Como el sonido Sagrado De Dios O el sonido Sagrado Con el creador Yo recuerdo La vez Que te entrevisté Que lo hiciste sonar Y yo No sé Que tiene esa caracola Si es que La has hecho Brujería O algo Pero No, no En serio En serio Tiburcio Ese sonido No sé Crea una especie De vibración ¿Quieres hacerla sonar? Sí Impresionante Impresionante Cuando Entonces Cuando tú Estás tocando La caracola Digamos Estás De alguna manera Preparando El terreno Sagrado Para hacer un ritual Digamos Sí Exactamente Son tres toques De caracol Que yo hago al oriente Tres al puniente Tres al norte Y tres al sur Son los cuatro puntos Cardinales En los cuatro caminos Y hacen un total De doce Toques de caracol Y una pregunta ¿Esa caracola La puede sonar cualquiera O solo un sacerdote maya? Cualquiera Yo no soy egoísta A cualquiera se la brinda No sé Digo que igual Por Por Respeto O algo Igual solo podían tocarla Hay muchas personas Que Que les dicen Por ejemplo No, no No es sagrado No lo puedes tocar Si lo tocas Que pasa eso No se le pasa nada Nada Absolutamente nada Aparte de la caracola Aparte de la caracola Tenías otros elementos Que ahora no lo recuerdo Que también son Parte del ritual Que también son sagrados Otros elementos Que utilizabas ¿No? Ahora no lo recuerdo Me los enseñaste la primera vez Era la caracola Y luego ponías en el suelo Otros elementos O en el altar O en algún sitio ¿Verdad? Otros elementos Para Para el norte El sur Algo así Quiero recordar Sí Tenía yo este Mi homebob Que es el palo de lluvia Tengo el homebob Que es como una trompeta Que también se utiliza En que parte De por allá Se utiliza La india Se utiliza Igual esa trompeta Sí Oye Aunque ya te lo he preguntado Todas las veces Que te he entrevistado Pero te lo volveré a preguntar Las veces que haga falta Una preocupación Que tienes tú Bueno tú Y los Ancianos De mayas De tu zona De Bueno de Yucatán Y esa zona Una preocupación Que tenéis Es que se pierda La cultura maya Porque a los jóvenes No No les interesa ¿Sigues pensando Que esto se puede salvar La cultura maya O como Como Sigue sintiendo Sí Sí se puede salvar Siempre y cuando Con nosotros Le echemos Las ganas De enseñar A las personas Y también Que vengan Las personas Honestas Sinceras De corazón A aprender Yo hablo más que nada De los niños De los jóvenes De Yucatán De esa zona Exacto Que no vengan personas Por decir que Solo quieren Aprovecharse De nosotros Aprender Lo básico Y decir No yo ya soy un shaman Yo voy a tratar esto Para comenzar Que a veces Hay muchos que llegan Ni la lengua Saben hablar Para ser un shaman Necesitas hablar la lengua No necesitas tener Un libro Para estar leyendo Cuando ustedes Hacen un ritual Porque muchos así Lo hacen ¿Sanarás un libro? ¿Están leyendo? No Y verdaderamente Es un shaman Se para Sin libros Sin nada Y se conecta Con los cuatro rumos Se conecta Con el creador Se conecta Con la madre tierra Se conecta Con todo Y todas Las palabras Que salen De tu boca Te lo da El universo Te lo da Es energía Por eso A mí me han preguntado Escribe un libro Yo les contesto Yo no puedo Escribir un libro Porque yo Todo lo que digo Me llega Me lo transmite Para que yo pueda hablar Sabes Que aquí en España En Madrid Hay un único Por lo menos Yo solo conozco A ese Un único Sacerdote maya Que le entrevisté Yo Le entrevisto A mi canal Que se llama Juan Carlos Juan Carlos No me acuerdo El apellido Juan Carlos Romera Bueno pues Él A ver Es de familia Nicaragüense De familia Pero él es español Es decir Vive en España Y resulta Que en una ocasión Fue allí A la zona De los mayas Pero de allí De Nicaragua De esa zona Y un maestro maya O un sacerdote maya Dijo que sentía Que había recibido El llamado Y Juan Carlos Sentió Que había recibido El llamado también Y le nombraron Sacerdote maya Y es el único Sacerdote maya Aquí en España Quería comentártelo Que le he entrevistado Aquí Hay una La renuncia Se siente Se siente En la renuncia Pero Yo pienso Que está bien sentir ¿No? Pero tampoco Nombrar una persona Que no sabes Si de verdad Es o no es Porque para nosotros Para que una persona Sea chamán Tarda muchos años No es de la noche A la mañana No es como Una escuela De universidad Tienes que ir aprendiendo Poco a poco Porque Aunque ya te lo pregunté Otra vez Para que quede claro Un sacerdote maya O un chamán maya No solo hace rituales De brujería O de quitar Brujerías y cosas Sobre todo También sois maestros Sois Personas Que ayudáis Al despertar De las Espiritual De las personas ¿Verdad? Sí, exactamente Entonces esta persona Que tú estás andando con él Te tiene que mostrar Todo lo bueno Te tiene que mostrar La sabiduría Las plantas Cómo conectarse Con las plantas Cómo hablar con ellas Entonces todo eso Es parte de un trabajo Cómo traer los aires Cómo traer esa energía Cuando acaba su ritual Retirar esa misma energía Saberlo retirar Porque no es solo Traer por traer Porque hay veces Si uno hace un ritual Por decir Habla a todos estos elementos A los aluches A los balanes A todos ellos Van a venir Espiritualmente Espiritualmente Entonces si tú no cierras El ritual Te puede hacer daño Por los aires Que estás trayendo Por la espiritualidad Que estás manejando Entonces sí hay que Saberlos retirar También Oye En la cultura católica O en la religión católica Cristiana Vamos en general Se habla del personaje Del diablo De satanás O del maligno ¿No? En la cultura maya Hay también Algún maligno Algún tipo de personaje Maligno Que sea así como el diablo? En la cultura maya Lo que existe En nuestra cultura Por decir Son los guayes Guayes Son los chamanes Que se convierten En animales Ah Qué miedo ¿no? Sí Sí porque son Son este Tal vez ellos manejen La magia negra Y todo Entonces se convierten En animales Entonces Pero sí hay Sí existe La gente Los mayos Oye Divulcio Te viene mucha gente Es que no sé No me gusta Emplear algunas palabras Porque la gente A veces se asusta Se confunde Pero bueno Te viene mucha gente Endemoniada O con brujerías negras Para que les limpies Y les ayudes Sí Viene gente Que ahorita Lo que está pasando Acá en Yucatán Que mucha gente Está este Perteneciendo A una secta De la Santa Muerte Ah sí La conozco La secta Y mucha gente Me ha venido a ver A visitar Y se dicen Que ya quiero Estar en el camino Además el símbolo Que llevan Es horroroso Es como una virgen Esqueleto Con un esqueleto Está feo Entonces vienen ellos Y me dicen No quiero volver Al camino blanco Ya no quiero estar allá Le digo ¿Estás seguro? Sí Pero vas a pagar Las consecuencias Porque la muerte Te cobra Y me dicen No pues es que Ya no quiero estar Y les he ayudado A varios A varios He ayudado Y varios También me han dejado Su negatividad Acá en la casa También me han golpeado Me han tumbado Por las energías Que ellos traen Eso te iba a decir Que debes Tener mucho cuidado En tu casa En tu familia Con tus hijos Con estas energías ¿No? Porque claro Por eso Me han tumbado Juntándome Y todo esto Sí Me imagino Que harás tus limpiezas También En tu casa Y Me doy mis baños De hierbas Me doy mis baños De hierbas Para estar bien Otra de las cosas Que la cultura maya Me gusta Me encanta Sobre todo Cuando te vi ¿Te acuerdas Que te dije Que te vi en la tela Aquí en España? Que salieras ¿Cómo lo llamabas tú? Fran de la jungla Pero tú lo llamaste Will Frank Will Frank Eso, sí que es de aquí de España Me impresionó Cuando te vi aquí En mi tele Con un ¿Cómo se dice? Con un águila Y tal Y que le decías a Will Frank Que es que el águila Te encontró a ti ¿No? Eso sí que es bonito ¿No? Así es Por cierto De ese águila Que es de ese día Que te vi con Will Frank ¿Ese águila Sigue contigo ahí? ¿O qué ha sido de ese águila? No Era un águila Que se le alquiló Al Club América De fútbol Acá de México El Club América Tenía ese águila Entonces el entrenador Se lo alquiló A Will Frank Ah Sí Las energías Como hoy estamos hablando El 11 de 11 de energías ¿No? Las energías de los animales También es importante Para la cultura maria ¿No? El trabajar con la energía Claro De hecho tenemos Un zodíaco De animales Eso es Son los 13 Signos zodiacales Que ahorita Estamos en proceso De Ay ¿Cómo te explico? De que en las playas Se alineen esos 13 Signos zodiacales Que el final De todo esto Debe terminar No soy mal Debe terminar Por ahí del 17 Al 19 de noviembre El 19 de noviembre Realizamos Un ritual Que antiguamente Mis antepasados Lo hacían Y le pusieron De nombre Chicabam Porque recordemos Que el año Maya Acaba En julio ¿No? En julio En julio Y el de los chinos En febrero Puede ser El año chino Algo así Sí Me llama Hablando de los chinos Me llama la atención Que el horóscopo chino Es parecido También al vuestro Porque tienen Los chinos Tienen animales También en el horóscopo Yo por ejemplo Soy el dragón En el horóscopo chino El serpiente El dragón Sí Bueno pues Como han acabado Todos los que han participado Ya antes de ti Todos han acabado De la misma manera Que me gustaría Que acabaras tú Todos han acabado Haciendo una pequeña meditación Para digamos Conectar Con esas energías Para que nos ayude A bueno Despertar A cambiar A mejorar Entonces Como las veces Que has estado aquí Y lo has hecho en maya Pues yo te dejo Que lo hagas como tú quieras La oración Meditación Como tú quieras En maya En español Como tú quieras Así que Este momento Todo es para ti Que lo hagas como tú quieras 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 Te dejo No hay conocer parte de la cultura maya, de la sabiduría maya, y te pido mucho Padre Celestial, que ayude a esta gente a cambiar su manera de pensar, a cambiar su manera de actuar, a que todo esto positivo, estas energías positivas, esta espiritualidad positiva, puedan entrar en su mente y en su corazón, y puedan cambiar día a día, que así sea. Que así sea. Como siempre, preciesas tus oraciones, Tiburcio. Antes de que te vayas, Tiburcio, tengo una duda, que la otra vez se me olvidó preguntarte. Popularmente se dice que el arameo, el arameo es una lengua que se empleaba al principio, que dice que Adán y Eva y Jesús y aquellos se empleaban el arameo, y dicen que es una lengua santa, que al hacer una oración en el arameo, esa energía es especial. Cuando tú hablas en maya o haces una relación en maya, la energía del idioma maya también tiene una energía especial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todas? Todas. Todas con una oración, todo cuando se lo invocan al Creador. Todo esto tiene una energía muy positiva. Sea arameo, sea en español, sea en maya. Todo es lo mismo, va con el mismo fin. Todo es bendecido. Oye, ¿y tus hijos o tus nietos? No sé si tienes nietos. ¿Tienes nietos? ¿Les enseñas el maya? ¿Saben hablar maya? Están en ese proceso. Están en ese proceso. Mis hijos no quisieron, pero mis nietos sí. Sí les hablan maya. Es que algo tan bonito como el idioma maya, que no lo hablen tus hijos, tus nietos, pues es que es una pena, ¿no? Una tristeza. Pero bueno. Sí, la verdad, sí. Así es. Bueno, pues Tiburcio, en este 11 de los 11 te damos las gracias todos los que estamos aquí, que nos están viendo en todas las partes del mundo. 171.000 ya que somos en este canal de todas las partes del mundo. Te damos las gracias por, como siempre, tu sencillez. Sabes que tú ya eres como de mi familia. Cuando hablo con Arantxa, con mi esposa, voy a hablar con Tiburcio. ¡Ah, dale recuerdos a Tiburcio, por favor! O sea, tú ya eres de casa de aquí. Tú no eres el sacerdote maya. No, no, no. Eres como Tiburcio, uno más de nuestra casa. Porque eres muy cercano, Tiburcio. Eres muy cercano, muy cariñoso, muy de andar por casa, como tiene que ser la gente. Que no vas, quiero decir, de nada. Y eso es una maravilla en ti. Un abrazo muy grande, Tiburcio. Cuídate. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.